No hay quien te quiera Ni te robe el alma No hay quien te quiera Ni te robe el alma Chola mentirosa Chida pa' la gana Chola mentirosa Chida pa' la gana Pero miren ese cholito Como se mete con un gatito Pero miren ese cholito Como se mete con un gatito Lo que quiere es un pedacito Un pedacito chiquito De mi boquita esa rosa Y aquí está como una rosa Lo que quiere es mariposa Que no la dan a cualquiera Un amigo tuve yo Que a mi casa lo llevaba Tanto lo llegué a llevar Que después él me llevaba No hay quien te quiera Ni te robe el alma No hay quien te quiera Ni te robe el alma Chola mentirosa Chida pa' la gana Chola mentirosa Chida pa' la gana Pero miren ese cholito Como se mete con un gatito Pero miren ese cholito Como se mete con un gatito Lo que quiere es un pedacito Un pedacito chiquito De mi boquita sabrosa Que aquí está como una rosa Lo que quiere es mariposa Que no la dan a cualquiera Que no la dan a cualquiera